En definitiva, pues sopliste que a mí mismo, me abrió tu paraíso. Se dice que, con cada hombre, hay una como tú. Pero mi espíritu ruego, ocuparás por alguno, igual que yo mejor lo dudo. Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos. Amigos, para qué maldita sea, a un amigo lo perdono, pero a ti te amo. O alentrar este maná, mis espíritus naturales, hay una cosa que yo no te dico aún. Que en mi problema sabes que se llaman tú. Solo por eso, tú mereces hacerme duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres decir, en que he fallado, recuerda que también a ti he perdonado. Y en cambio tú dices, lo siento, no te quiero. ¿Qué me vas con esta historia entre tus dedos? ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate. Busca una experiencia entre tus deseos. No debes provocarte. No debes provocarme, que yo te escribiré un par de canciones. Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero un poco en las palabras Y hablaré de la sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún No te he dicho aún